Sí, mirá, empezamos el lunes, arrancó el torneo de instituciones, que son las localidades, son instituciones de acá de El Hoyo, torneo de fútbol que juega el hospital, bomberos, el municipio, el gimnasio, la brigada, el banco. Bueno, tenemos en total como 11 equipos, las escuelas también, y ayer fue la concurrencia de más gente y hacemos dos partidos por noche, así que estamos contentos por el inicio del torneo. Bueno, un torneo que convocó a casi todo el pueblo prácticamente. Sí, 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 vino mucha gente, vienen las familias con sus nenes, la gente del hospital vino con sus nenes, cada institución trae su hinchada, así que está muy bueno. ¿Esto se va a desarrollar desde cuándo y hasta cuándo? Mirá, esto comenzó el lunes 12 y más o menos dura un mes, más o menos, porque son 38 partidos que tenemos que meter en más o menos un mes y monedas va a durar el torneo. Bueno, y este fin de semana una actividad que tiene que ver con el ciclismo, ¿de qué se trata esta competencia? Sí, tenemos una carrera de ciclismo que organizamos nosotros como área de deporte con la gente de boxeo, que el profe también hace ciclismo, para juntar fondos para los chicos para el próximo festival que tienen los chicos de boxeo. Creo que va a venir mucha gente, pues ya están llamando, viene gente de Bariloche, de Esquel, tenemos categoría promocional, juvenil, Master A, Master B, Master C y veteranos. Y es un circuito en el hoyo, así como mostrando nuestro paraíso. ¿Cuántos kilómetros de recorrido y más o menos qué zonas recorren? Mira, promocional y veteranos hacen 30 kilómetros, que es un recorrido que salimos de acá del gimnasio, agarramos hasta la Iluminada y agarramos Callejones Silva, Callejón Antiguos Pobladores, que tiene nombre, cruzamos la ruta y agarramos todos a Usal hasta la Zeta, Viñedo, volvemos a cruzar la ruta y vuelve por el Callejón. Esos son los 30 kilómetros para promocional y veteranos. Y después, hasta el desemboque, son Master A, Master B, Master C, juveniles. Son 60 kilómetros los demás categorías. Esa carrera comienza a las 11 de la mañana, acá en el gimnasio, la alargada. Después de que termine esa carrera, tenemos a las 14 horas una bicicleteada para los nenitos más chiquititos en el boulevard, dos vueltas, como para que la gente traiga a sus nenes. Para que toda la familia saque la bicicleta. Para que toda la familia salga a practicar un ratito de ciclismo. Bueno, Ana, este fin de semana, entonces, a partir de qué hora la competencia y desde dónde se reúnen para la salida. Salimos desde el gimnasio a las 11, pero las inscripciones empiezan a partir de las 9 hasta las 10 y media. Por el tema de seguro, que hay que subir a la gente, así ya nos esperamos. Y a las 11 se es la alargada de la carrera. Los interesados pueden acercarse entonces a esa hora. A esa hora o a través del mail, que es deportes.com.ar para poder inscribirse y para poder ya ir haciendo las inscripciones. Gracias. 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 Gracias.